El sector restaurantero no le ha tenido nada fácil desde que inició la pandemia en COVID-19. Han tenido dificultades para recuperarse de las grandes pérdidas económicas que sufrieron en 2020. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados reportó el cierre de más de 3.000 establecimientos y más del 20% ya no pudo abrir tras dos años de complicaciones. Luego se marcha con la liquidez y no dejar en desamparo a gente que lleva muchos años trabajando en el sector gastronómico. Por ello, realizan actividades para promover el consumo local y recuperar un poco de todo lo perdido en los últimos años. Se le ha tomado en cuenta a las empresas que son representadas por mujeres, eso es un hecho. Poco a poco se ha recuperado la economía que se tenía en 2019 que alcanzó una derrama de casi 24 mil millones de pesos. Las cámaras, pese a que siguen organizadas, han tenido que soportar la crisis, especialmente cuando hay bloqueos, protestas y demás situaciones sociales que dejan pérdidas económicas. El Estado de Derecho es fundamental para todos. Si no tenemos Estado de Derecho, no tenemos seguridad, no hay inversiones, no hay empleo, se vuelve un círculo vicioso. Las empresas chiapanecas posiblemente superen las expectativas de recuperación de este 2024 porque el clima de violencia fue un desastre en Semana Santa que arrancó con balaceras. En la puerta de la Semana Santa, en los primeros días, justo cuando los visitantes habían ya decidido visitar Chiapas y que se cancelaron. Las cifras en cuanto a visitas turísticas han recuperado una importante derrama económica si comparamos con el desastroso 2020, pero ha sido complicado para todos los sectores este sexenio. Todavía quedan los festejos del Día de Muertos y un esperanzador diciembre. Claudia Lobatón, Meganoticias.